No operes Bitcoin, ¿de acuerdo? Si no puedes operar Bitcoin. ¿Qué me refiero con esto? Vamos a hacerle el análisis. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash. Yo soy Josu, tu capitalista, lo confía en su papá y en fin. Vamos a ver qué está haciendo Bitcoin ya que no he hecho vídeo estos dos días anteriores porque el precio está inamovible o no se ha movido, está inmóvil básicamente, ¿vale? Se ha movido muy poquito. Hemos tenido esta especie de movimiento que se ha dado aquí a la alza que esto es por un rebote que han estado teniendo los índices desde la zona que estuvimos comentando, que era válida para operar, ¿vale? Que era una zona posible y válida para operar y aquí es donde quiero ir, ¿vale? Esto es muy importante de cara a ser trader y es si no tienes entrada en la operación en Bitcoin no operes Bitcoin. A esto es a lo que me refiero, ¿vale? Igual titulo este vídeo, no operes Bitcoin o alguna cosa así por el estilo porque quiero remarcar esto para la gente que me sigue ya que es un error que yo he cometido veces, ¿de acuerdo? Y siempre me ha acabado saliendo mal o no he estado cómodo con el trade o no me parece lo correcto para el tema de operar. No os preocupéis que le vamos a hacer análisis a Bitcoin bajo mi opinión pero aquí yo lo que veo es eso, que por ejemplo, ¿para qué vas a operar Bitcoin tal y donde está con toda esta liquidez pendiente por debajo, con una ineficiencia por aquí que no sabes si en cualquier momento de este rango, porque está lateralizando después de hacer esta liquidación, pueden venir a barrer a tocar este bloque y luego sí que se puede ir arriba o directamente desde aquí a lo mejor se podía haber activado e ir arriba y luego de aquí retroceder e irse abajo y terminar barriendo para abajo. Entonces es muy sencillo, el trading no se trata de predecir el movimiento de donde está porque sí y de hay que operar porque hay que operar y me tengo que meter ya porque se me va el precio. Así vas a perder, ¿vale? Así vas a perder y te lo digo yo que he perdido así. He perdido y me ha pasado y por eso mismo no quiero que la gente cometa las cagadas que yo he cometido en el pasado. Pero bueno, realmente en el trading hasta que no pierdas dinero no aprendes y esto es así, es real, esto es real. Ni cuentas demos ni leches. Puede ser bueno en una cuenta demo pero la presión de tener dinero, digámoslo así, de invertir dinero, es lo que tiene, ¿de acuerdo? Y hasta que, y no es lo mismo perder una cuenta demo que no te jode, ¿vale? Que cuando te sale algo mal y pierdes pasta y estás ahí. Entonces es lo que yo digo, para mí, chicos, aquí en Bitcoin hay liquidez pendiente por aquí debajo, hay una ineficiencia en 4 horas que no se ha llenado, ¿vale? Aquí está que vemos en moradito, en color moradito. Y yo igual sí que intento entrar en largo, por ejemplo, o abrir una operación larga. Si veo, evidentemente no que me llegue con mucha fuerza, pero de todos modos aquí, en la zona que hay un poquito por debajo de los 25, todo el bloque este verde, este trocito verde que hay aquí debajo. ¿Por qué? Por lo que he comentado, porque hay liquidez pendiente y me puede habilitar a lo mejor una entrada en ese punto, pero no donde estamos, ¿vale? Es lo que quiero decir. Al igual que yo no sé si de aquí se puede ir para arriba o se puede ir para abajo. Entonces es muy sencillo, si el precio me llega aquí y me da un patrón a favor también, como estamos hablando de aquí abajo, pues igual me pongo corto. Pero si no hay, no hay. Entonces, igual por esto, por la razón de querer operar Bitcoin, te has perdido a lo mejor una entrada aquí, ¿vale? Fijaros, aquí es donde yo el otro día, bueno, donde estuvimos comentando que si tenían un retroceso aquí era válido para entrar en largo. Y aquí yo abrí mi operación, abrí una operación ayer, ¿vale? Aquí yo abrí, en este recuadro verde, entré yo en una operación larga ayer, la cual ya he cerrado. Entonces es lo que os digo, no os enchichéis en Bitcoin, 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 cuando podéis operar también otros activos. No quiero decir que operéis todos los activos que existen, pero ese es el caso, ¿vale? Si tenéis una entrada en el SP500, por ejemplo, en esta zona, que vale que yo no la he operado tal cual así, ¿de acuerdo? Hasta el nodo de volumen o cualquier cosa, no. De hecho, la he cerrado, ya tenía el tape profit aquí, ¿vale? Lo tenía puesto así aproximadamente, pero no me ha saltado por un copón y cuando he visto en una hora que estaba dando este tipo de velas, pues entonces he cogido y lo he cerrado manualmente, ¿vale? Por aquí. No tiene más, chicos. Esta zona era una zona válida, por ejemplo, ¿vale? Además, si ves los indicadores, entrando en un bloque válido, ¿vale? Una zona que tenía ineficiencias, que el precio viene, el precio viene a rellenar una ineficiencia en menor temporalidad, como es una hora, que este bloquecito verde de dentro es de una hora y además con un montón de desarrollo por debajo del punto cero, por lo que ahí, al menos yo, me sale el riesgo-beneficio rentable de buscar una entrada en largo. No tiene más, ahí opero largo y no me caso con tener que operar Bitcoin y Bitcoin y Bitcoin. Porque nosotros somos, si tú eres trader, te dedicas a especular. Y te da igual si es Bitcoin, si es el oro, si es la plata, operando futuros, ya está, ¿vale? Es mi opinión como trader, sinceramente. El SP500, recuerda que lo puedes operar en futuros en Binhex utilizando cripto. Es donde yo personalmente opero. Tenéis el link en primera línea de la descripción. Además, también sabéis que podéis operar futuros en Forex, para ir de Forex, utilizando USDT, commodities, índices, criptos, acciones, etc. ¿Vale? Así que ahí lo tenéis en primera línea de la descripción. Pero simplemente, es lo que os digo. Entonces, el análisis de Bitcoin ha cambiado. Es que básicamente, no cambia. Aunque, verdaderamente, tampoco me gusta este movimiento tan repentino, que no consigue superar, que no consigue ni siquiera llegar a la ineficiencia que se está dando. ¿Vale? Porque es un movimiento como este. Es un movimiento como este, que igual de aquí, el precio se te mete a lateralizar. Es cierto, que en una hora, no está perdiendo la zona que debe de perder para darte esa especie de cambio de estructura, que es esta zona de aquí. En corto plazo, no la está perdiendo. ¿Vale, chicos? Por lo que, bueno, tampoco lo descartamos a lo bestia. Digamos que es... Ey, ¿qué ha pasado? Ah, vale, vale, vale. Que no he puesto el... Cojones. Que no he puesto lo que tenía que poner. Aquí está. Rectángulo. Se me ha bugueado la cabeza. Ahí está. No la ha perdido de momento. ¿Vale? Que es esta zona. Está reaccionando. E igual de aquí, puede dar otra oportunidad al precio. Pero en el momento que veamos que el precio empieza a quebrar esto de aquí, que veamos que el precio empieza a quebrar esta zona y tiene algún quiebre, a lo mejor si tenemos un rebote es para buscar precios más bajos en el sentido de a lo mejor la zona esa que decimos que nos es válida. Pues simplemente es eso, chicos. Ahora va a venir el fin de semana. Fin de semana a lo mejor no hay mucho volumen. Ya lo sabéis hasta que no vuelvan a abrir los mercados. Yo por eso también me he salido de la operación del SP500. Paso de tenerla abierta hasta la semana que viene. Ni mucho menos la semana que viene. Si me vuelve a dar otra entrada, pues igual entro. Porque el SP, por ejemplo, sí que se está viendo de una manera. Aquí vamos a ponerlo en 4 horas, si queréis. Bueno, poquito más, pero está reaccionando en una zona alcista. O sea que por estructura de mercado, por estructura de mercado, mientras no rompa esta zona verde, ¿vale? Pero estructura de mercado sí se puede ir. Sí se puede ir el precio hasta la parte alta de nuevo, ¿vale? Sí se puede ir el precio hasta la parte alta de nuevo, perfectamente. Entonces, es lo que hay. Además, o sea, fijaros que a esto aún le queda lo que es desarrollo. No hay problema en ese sentido. Yo me he salido del largo. Igual durante la semana que viene, en la apertura, cuando empieza alguna sesión de horario de Nueva York, ¿vale? Pues igual intento buscar algún tipo de punto, a lo mejor para reincorporarme al largo. Ahora veremos si me lo da, pues perfecto, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, es un poco más claro, más tendencial que Bitcoin, que está aquí en una lateralización rara, que tiene ineficiencia por aquí hasta este punto, que ha hecho cosas raras por aquí, tiene liquidez pendiente, que está sin barrera aquí debajo. Entonces, con tranquilidad, ¿vale? Con tranquilidad en Bitcoin. Además, si vemos los indicadores, está consumiendo los tiempos, básicamente, está consumiendo los tiempos. Aquí lo tenéis, prácticamente tocando el punto cero. Me habéis dicho algunos, ostras, es que sí que puede llegar a tocar aquí, que si tal. No, sí, claro, como llegar, claro que puede llegar. Y el que te diga que no, te miente, porque realmente nosotros no lo sabemos. Lo que sí que tenemos que hacer para operar es ver cómo llega a ciertas zonas y si da un patrón a favor en ciertas zonas, operamos a favor del movimiento que queremos operar, ¿vale? Así es el trading. Y no metiéndole la pensión de la abuela porque te puede salir mal, ¿vale? Así es el trading. Volvemos a lo mismo, chicos. Así es el trading. Así es como se tradea, ¿vale? Y aún así puedes perder, sí. Pero bueno, a corto plazo se puede perder, ¿vale? Eso entenderlo. Al corto plazo tiene su aleatoriedad. Al mediano plazo también, pero al largo plazo, el que es rentable, es rentable, porque le puede venir una mala racha, pero en general, el que tiene una buena estrategia y sabe cómo tiene que operar, a la larga, es rentable. Y si no, habrá que... Si no a la larga, habrá que cambiar la estrategia. Evidentemente, ¿vale? Pero así es. Entonces, Bitcoin, esta zona de aquí, con un patrón a favor, en una menor temporalidad, o algún tipo de cambio de estructura aquí, pues se puede tratar a lo mejor de incorporar en corto, si es que lo da, ¿vale? Con un stop loss, evidentemente. Viceversa, a lo mejor, aquí, por la zona baja, igual sí que podemos tener algún tipo de rebote, aunque luego a lo mejor sea para seguir cayendo, pero ahí es una zona que pueda a lo mejor entrar algún tipo de rebote, por lo menos, si entramos aquí, por lo menos tal vez, hasta el nuevo de volumen que se está formando, hasta los 26 de nuevo, y ya a lo mejor ahí puede tener algún tipo de rechazo que lo tire para abajo, pero no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Porque, aún así, a lo mejor, riesgo-beneficio con un patrón a favor podría salir ganando, entre comillas, habría que verlo. Habría que ver qué tal entra el precio y qué tal reacciona, ¿no? Entonces, la idea de Bitcoin es la que es. Yo sí que pienso, realmente, viendo el gráfico semanal, chicos, yo lo pienso, de verdad, que sí que vamos a venir a tocar la ineficiencia que hay en la zona de los 19-20. Lo pienso, porque el precio, pues fijaros que parece que está dando una especie de estructura de distribución en lo que tiene, ¿no? Cada vez va creando los máximos con menos fuerza, y aunque me digas, hostia, Josu, pero es que se puede venir a rebotar a los 30 ya, pero bueno, los 30 a los 29, cerrar estas ineficiencias a lo mejor luego para abajo. Esto es un gráfico semanal, ¿vale? Esto es un gráfico semanal, habrá que ver cómo llega, pero yo de momento, chicos, viendo el panorama, no estoy acumulando aquí ya. Después del movimiento ese que no me gustó, que me sacó, no estoy acumulando, si el precio se va para arriba, pues es lo que hay, ¿vale? Pero si no me gusta lo que estoy viendo, no me gusta tanto, no me convence, ya sabéis que lo intenté. Es decir, entramos, y se hizo bien, ¿vale? Entramos aquí, o bueno, al menos yo entré, porque yo no doy consejos de inversión, jamás, ¿vale? Porque aquí, claro que las cosas pueden salir mal, evidentemente. Yo soy responsable de mi cartera y tú eres responsable de la tuya, pero sabéis que aquí cuando el precio entró, aún con patrón bajista, yo hice mi primera acumulación y luego con el patrón confirmado terminé de hacer mi acumulación en el rango. Aquí protegía el precio de entrada, cuando el precio se subió, me salió, me sacó con este revés repentino y ahí ya no me da mi confianza para estar entrando aquí a acumular en spot. De momento, no, no significa que no se pueda tener acumulado, ¿vale? Si haces una buena gestión de riesgo, evidentemente sí se puede tener acumulado, pero yo de momento, de momento pegamento, ¿no? Como dicen por aquí, por España, así que nice. El dólar sigue aquí fuerte, el dólar está alcista, ¿vale? Cuidado porque el dólar aquí está alcista, aunque tampoco se lo están tomando mal relativamente Bitcoin ni el, bueno, sobre todo el SP500 no se lo está tomando mal, ¿no? Y el tema de Ethereum, pues es que es el patrón que está teniendo, fijaros, vamos a tener, a limpiar todo esto, es bastante parecido al de Bitcoin, ¿vale? O sea, es que fijaros, con el tema de la subida que ha tenido, todo lo demás es muy parecido a lo que es Bitcoin, entonces evidentemente si Bitcoin pega una barrida por debajo de su mínimo, pues probablemente Ethereum venga y pegue una barrida por debajo de esta zona. De todos modos digo lo que digo, zonas interesantes de Ethereum, esta zona que tenemos aquí en el rectángulo verde, ¿vale? Que va desde los 1.360 hasta los 1.430, igual con un patrón a favor se puede buscar para acumular algo en spot ahí, ¿de acuerdo? Eso por ahí. Entonces, en definitiva, para el vídeo importante, no te las des de querer operar Bitcoin sí o sí, ¿vale? Sin un análisis coherente detrás y sin una gestión de riesgo detrás. Si tú me dices, no es que yo opero por tal, aquí me está dando un patrón de entrada, perfecto, bajo tu análisis, perfecto, entonces bien, ¿vale? Entonces bien, si a ti te da eso, perfecto, no hay más, es tu análisis, es tu trading y es tu estrategia, ya está. Pero, si no lo tienes, no quieras jugártela, o no te la juegues, mejor dicho, ¿vale? Porque eso es gamblear, es jugar, es apostar sin ningún tipo de sentido, entonces es lo que hay. Dicho esto, si tú eres totalmente del nuevo en el trading, te hice este vídeo para que te inicie, es muy sencillito, ve corriendo a verlo que es totalmente gratis y no te olvides de suscribirte al canal para más y mejor si también eres un capitalista o una capitalista de confianza, papá. Nos vemos a la próxima, chao, chao.